Todos sabéis que la oratoria es muy fuerte, la mirada sin muñeca, o y mejora lo dice, yo no me lo creo. Y como unas imágenes valen más que mil palabras, aquí tenéis un millón de imágenes, que valen por muchas palabras. Por lo tanto, quiero que es posible presentaros un vídeo de uno de los problemas del sector, con la mayoría de la creación de los niños. El programa se llama Gólicos colegios. Son normas que estamos presentes en nuestra cultura. Intentamos que la clase sea lo más amena posible. Entonces dividimos el espacio en estaciones, el espacio tendrá una etaria. Como una de humor no solo de la Sierra Madrileña, sino de toda la comunidad de Madrid, y por su extraordinaria y bien cuidada gestión medioambiental. Recoge el premio sugerente Don Enrique Gil. Llevar 50 años, de verdad que no es nada fácil, y que tu querida federación te lo reconozca, además de ayudarte tantísimo como nos ayuda en todo momento, con todos los circuitos, los campeonatos, los apoyos a las escuelas, el golf en los colegios, que lo sentimos muy de cerca, que nos haga ese reconocimiento, y que se nos reconozca a nivel de Madrid y a nivel de España, por ser uno de los clubes medioambientalmente más significativos, más importantes, que las inversiones que hacemos, de verdad, francamente, muy grandes, a nivel medioambiental, a nivel de mantenimiento de un bosque de especial protección, que eso se nos reconozca, además también de ser un club amable, que es lo que también pretendemos, ser un club amable creo que es el principal objetivo junto con el medioambiental. Es un orgullo, es una satisfacción enorme recibir de la Federación Madrileña, de su Junta Directiva, este reconocimiento nos ilusiona, a todos los socios, a la Junta Directiva, y al Comité de Competición, y a mí mismo. A Macarena Campomales. Sí, efectivamente, supone el reconocimiento a una etapa muy larga, un compromiso que siempre he tenido yo con la Federación de Madrid, porque ciertamente se portan muy bien con nosotros, en todos los sentidos, nos ayudan mucho, nos apoyan mucho, que hacen sentir realmente importante, y al final es un éxito que comparto con ellos, o sea, que realmente, pues desde pequeña me he sentido muy unida a la Federación de Madrid, mis hijos han nacido en Madrid, ellos han hecho también jugadores en Madrid, al final estoy muy ligada de una manera o de otra con la Federación de Madrid. Y por su extraordinaria carrera deportiva, carrera de triunfos, individuales y representando al equipo nacional, María de Olueta. Bueno, para mí es importantísimo, es como lo más que te reconozcan, después de tantos años, el haber estado ahí jugando, yo ya lo he dicho, el mérito no es todo entero mío, o sea, el mérito lo tiene la gente que me ha apoyado, mi familia, y luego tiene mucho mérito la Federación, que te apoya, te empuja a jugar, te anima, y bueno, tú único que tienes que hacer es estar ahí, jugar, y dejarte llevar un poquito, y luego pues hasta aquí llegas. La verdad es que eso es muy, muy especial, porque es un reconocimiento como a nivel general, que la verdad es que hace muchísimo ilusión, es lo más, cuando estás tan dedicada y tan metida en el mundo del golf, que es un poco como tu vida, que te reconozcan después de mucho tiempo todo lo que has luchado, pues es una gratificación fantástica. Lo primero que hay que hacer es darle la enhorabuena a la Federación Madrileña de Golf por los resultados de este año, de esta temporada que han sido magníficos, irrepetibles yo creo, pero bueno, vamos a intentar que el año que viene se mejoren todavía. ¿Qué significa? Pues 90.000 federados es la federación con más jugadores federados. Yo creo que es un éxito para el deporte de la Comunidad de Madrid, y sobre todo estamos sentando las bases de los grandes campeones, que los vamos a ver ya en nada, en los próximos Juegos Olímpicos y en los próximos campeonatos.